Bueno, hay que recordar a la ciudadanía que la ordenanza tributaria que en este momento se aplica liga directamente la tarifa por recolección de residuos sólidos al consumo eléctrico y justamente el directorio, el directorio de la empresa conformado por los señores alcaldes de Girón, Santa Isabel, San Fernando y Navón ha pedido que se revise esta situación porque no se considera como algo justo se aspira en el mes de enero, para mediados del mes de enero ya hacer una presentación de la socialización a los habitantes de los cuatro cantones se está haciendo un proceso de construcción participativo tanto con personal técnico de los GATS municipales, con señores también concejales de los GATS y lo que se va a garantizar es que en ningún momento se tenga que sentir ningún tipo de incremento por consumos eléctricos ¿Algún avance de la nueva propuesta? Bueno, la propuesta básicamente lo que buscará es de que la sostenibilidad de la empresa no esté a 15 años como se había considerado en el modelo tributario anterior se busca la sostenibilidad de la empresa si alcance al quinto año es decir, el año 2025 la empresa ya continuará siendo autosostenible otro tema muy importante es como digo que no estará ligada a ningún tipo de cobro al consumo eléctrico es algo que es muy necesario señalar lo otro es de que se hará una diferenciación entre hogares de la zona urbana y de la zona rural y algo que es muy significativo es de que se aprovechará el hecho de que la ciudadanía de los cuatro cantones está tributando de manera solidaria para el sostenimiento de la empresa y algo que es muy muy importante señalar es que los GATS municipales, los cuatro GATS municipales se encuentran desde el mes de mayo que ha arrancado este nuevo justamente periodo de administraciones locales se encuentran al día en las tributaciones y pagos a la empresa lo que ha permitido mantener inclusive un flujo de capital muy importante que nos está permitiendo mejorar la calidad de servicios impulsar planes de comunicación y sobre todo cumplir también con una parte importante que es el pago de sueldos y salarios de los trabajadores de la empresa mancomunada La nueva propuesta entonces no tendrá ningún vínculo con el consumo eléctrico Ningún vínculo con el consumo eléctrico va a considerar el uso de las viviendas si son únicamente de uso residencial, de uso mixto, de uso comercial, productores, etc. Inclusive esto va a ser muy importante es lo que se está concibiendo es que los grandes productores de residuos tengan un tratamiento muy muy diferente al que en este momento lo están teniendo porque por ejemplo existen locales comerciales, hosterías, etc. que están ubicados fundamentalmente en zonas productivas que deben de tributar más solidariamente para la gestión de residuos sólidos en los cantones de la mancomunidad www.agiras.net.es El portal de Girón